Hace un par de días pasó algo muy gordo en un directo, el cual quedará en la historia y recuerdo de este canal. Simplemente os pido que valoréis la broma y dejéis vuestra opinión para poder realizar más. ¿Sí? Hola, buenas tardes con Alex. ¿Sí? Bueno, le comento un poco la situación, ¿vale? Usted vive en la calle... ¿Puede ser? Sí. Bueno, le estamos llamando desde aquí, desde Málaga, del Departamento de Policía Nacional, que nos han llegado unas denuncias de, bueno, en su piso, ¿vale? Supongo que será el casero, y nos están llegando ya varias denuncias de su ubicación, ¿ok? Sí. A ver, ¿me escucha bien? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. ¿Se estará mofando de mí? No, no, que estoy comiendo. A ver, pare de comer y hable en serio, porque le estamos hablando directamente... Sí, 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 vale, vale, vale. Tengo aquí la multa yo, bueno, la multa, el informe que me ha enviado el casero, justamente nos llegó la semana pasada, por un tema de olores a marihuana, un fuerte olor a marihuana. A ver si me lo puedes confirmar ese olor, porque yo no lo entiendo y quiero saber tu versión, ¿vale? Bueno, a ver, ¿alguna vez si hemos fumado en el piso? No, no, alguna vez, no me diga alguna vez, porque tengo cinco denuncias, no me diga una vez. Cuéntemelo todo perfecto, que lo estoy anotando, ¿eh? Sí, a ver, nosotros somos universitarios y alguna vez el jueves, pues sí hemos fumado. Vale. ¿Esa marihuana, qué tipo de marihuana es? Que me voy a apuntar yo aquí al nombre. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Vale. ¿Esta marihuana llega desde España, o de algún sitio en particular? Pues no lo sé, la verdad. Ah, usted no nos quiere decir nada, ¿no? Vale, un momentito, déjame revisar esto. Manten una patrulla por ahí a ver si lo localizas a cambio. A ver, Braulio, estoy hablando aquí con el chaval y me está diciendo que no, que él no ha sido, nos está vacilando también. No, no, no le estoy vacilando. Ah, no nos está vacilando, ¿no? Pues a ver, cuénteme de dónde proviene esa marihuana, por favor. Pues a ver... Relájese y no se ponga nervioso, que estamos aquí anotando datos. Pues a ver, nosotros, yo qué sé, somos estudiantes y es que yo no sé, yo es que no sé, no sé, es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. A ver, ¿usted es el primero que fuma y no lo sabe? ¿Qué son los efectos de la marihuana que os dejan tontos o qué? No, no es que me dejen tonto, pero es que no sé cómo relacionar estas cosas, la verdad, no sé. Escúcheme bien y tranquilícese, no quiero volver a escuchar un no sé de respuesta, ¿ok? No quiero volver a escuchar un no sé de respuesta, ¿ok? Perdóneme. Vale, ¿usted tiene novia? Sí, yo tengo novia. ¿Su novia también fuma? Pues... no lo sé, la verdad, no sé si fuma ella. Tampoco sabe si su novia fuma, ¿no? A ver, conmigo sí... no, a ver, conmigo sí ha fumado alguna vez. A ver, lo voy a anotar aquí un momentito. Déjame un momento que me está mandando la señal Pegasus, un momento. A tu zona, dirigente a tu zona. Adelante Pegasus, tres para Pegasus, cero cambio. Pegasus, estoy con el chaval. El chaval se llama Alejandro y sigue insistiendo que no tiene ni idea de la marihuana. Yo creo que nos está vacilando, ¿eh? No, no le estoy vacilando, de verdad. Espérase, estoy hablando yo. Vale. Apúntele 150 euros por no hablar directamente con el agente y decirle los datos, ¿eh? 100 euros más. Tranquilícese y espere a que termine de hablar yo. Vale, perdón. Vale. Apúntele 150 más porque el chaval dice que no sabe nada y no nos quiere pasar la información del otro. ¿Vale? Sí, y son 100 euros más por no decir un busquiativo de marihuana ese, compañero. Vale, perfecto. Me lo anoto aquí. A ver, ¿en qué universidad van ustedes, señor? Yo en la Facultad de Estudios Sociales del Trabajo aquí en Málaga. Vale. ¿Y a usted le parece bien ir fumando, estudiando esto? ¿A usted le parece bien? No, no me parece bien. Ya lo sé, que no ha estado bien lo que he hecho, lo sé. Ya lo sé. ¿Usted va a volver a fumar marihuana? Pues la verdad que con este susto lo me ha pegado. No, no, susto no le he pegado. La denuncia le va a llegar igual. Vale. Vale, pero no sé, me está haciendo cambiar todo. Bueno, la denuncia le va a llegar igual. Yo no se lo diré a su madre si usted me promete aquí ahora mismo que no va a fumar más. Yo no se lo diré a sus padres, ¿ok? Vale. ¿Me promete eso, por favor? ¿Puede prometerlo aquí? Pero prometo. ¿Promete qué? Prometo que no voy a volver a fumar marihuana. Vale. Bueno, la denuncia te va a llegar igual. Te voy a pasar a un administrativo que te va a pasar el informe y toda la ficha, ¿vale? Y bueno, espero que no fume más, ¿ok? Venga. Ok. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted, señor Alejandro? Buenas noches. ¿No me reconoce? Alberto. Puto porrero de mierda. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Oh, chico! ¡Ay, yo! ¡Yo! ¡ Y yo, Alberto, y yo, Alberto, y yo, Alberto, y yo, que están aquí el Quique, el Chufi, y yo, joder, a ver, escúchame y tranquilízase, que están directo en la radio, compañero, y yo, y yo, que dicen en la radio de que voy a matar, que, y yo, y yo, puta policía, puta policía, ¿me escucháis? Déjeme bien un momentito, Alejandro, ¿va a volver a fumar más usted o qué? Pero, joder, y yo, que esto no se hace, que habéis jugado con mi corazón, joder, bueno, escúchame, ¿qué te ha parecido la broma? ¿Qué, te ha molado o qué? Joder, que me va a molar, yo, porque tú estás loco, que me vayas a matar, joder. La denuncia en tres o cuatro días, ¿vale? ¿Pero qué denuncia? Claro, un abrazo. Venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Qué es loco, güey?